Buenas noches. Es lamentable lo que ha sucedido en el hospital. Sé que producto a veces de una ira o una inegligencia de cualquier persona, hace que otra persona por el momento pierda los retribos. Pero quiero mandar este video públicamente pidiendo disculpas ante todo al personal del hospital Antonio Yapol por el inconveniente y en especial al puertero que fue en realidad el agredido como quien dice y la enfermera que tuvieron en este caso. Yo de mi parte estoy dispuesto a pagar por lo que hice y a entregarme sea mañana o sea pasado a las autoridades y para que ellos sean los que me juzguen. Sé que quizás mucha gente ha visto esto como lo peor y en este país en realidad pasan cosas mucho peores y nadie dice nada. Y he visto como han acabado con mi persona al igual que con mi mujer y mi cuñada por este hecho. Que es algo bochornoso y lamentable porque en realidad es un sitio público donde le dan atención pero hay cosas que a veces se salen de la mano. Yo llevé a la esposa mía con un dolor revolcándose de estómago. Resulta que cuando entro allá está la enfermera y que preparando una inyección y preparando la inyección ya va más de media hora y la mujer mía se cayó de la camilla que no aguantaba revolcándose. Entonces yo enfermera, atiende la mujer mía, no, que tiene que aguantarse que yo tengo que prepararla. Entonces eso son cosas que en el momento uno no la asimila. Entonces hay gente que han juzgado a uno cuando viene habían hecho cosas peores que uno pero eso no viene al caso. Yo quisiera disculparme públicamente con el director del hospital, con el puertero que fue con quien yo en realidad tuve el altercado y un comentario que oí yo en el video donde decía mira donde él le da en ningún momento yo me le acerqué a la enfermera, todo lo contrario. Yo estaba despegando a la cuña mía que ellas dos se embrujaron y yo la estaba despegando porque le dije vámonos, vámonos. Por eso mismo porque no quería ya que siguiera el problema. Incluso después el puertero en ese mismo momento venía por encima de mí y yo le dije oye no quiero tener problemas, estate tranquilo. Después que pasó el altercado porque en realidad fue algo de momento, fue algo momentáneo. Yo en ningún momento quise agredir al puertero pero ya era el acoso tan fuerte desde que yo llegué que uno como hombre reacciona. Entonces yo hago este video público para entregarme cuando haya que entregarse. A mí no tienen que salirme a buscar porque yo no soy un delincuente. No vendo droga, no meto a nadie. Fue un pleito de hombre a hombre, sea como sea. Y le pido disculpas más que a todo a ese puertero del hospital que en realidad me molestó en parte lo que hice porque no estuvo bien, porque él está para eso. Pero es como le explico, a veces la ira trae acciones y yo estoy dispuesto a pagar por lo que hice. Y si tengo que entregarme mañana, pasado, pues yo lo haría porque yo no voy a estar corriendo. Porque yo pienso que eso no fue algo tan grave como para yo estar huyendo ya a la justicia, ni mucho menos. Bueno, pienso yo. Pues nada, solo quería hacer este video, hacerlo público, pidiéndole mi disculpa al director del hospital Antonio Yapol y a su personal que se le faltó el respeto, se puede decir. De eso no cabe duda. Pero estoy pidiendo mi excusa y estoy dispuesto a pagar por lo que hice o llegar a un acuerdo porque somos humanos y cometemos errores. Muchas gracias.